A lo largo de toda mi vida he estado en movimientos liberales. Yo soy un liberal progresista, un liberal de progreso. Y siendo UPyD, no siendo UPyD un partido liberal, sino que es un partido transversal, me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto en UPyD porque esa transversalidad nos hace ver lo mejor de la socialdemocracia y lo mejor del liberalismo progresista. A nivel nacional es una situación complicada. Yo creo que porque en su momento el equipo de dirección de Rosa Díaz no supo dar el salto que requerían los tiempos. Yo creo que es el momento, como dice Irene Lozano, el momento de los pactos y de las coaliciones. Yo creo en una coalición con Ciudadanos, una coalición electoral, no fusión. Lo he defendido hace dos años, o sea que no es una cosa nueva. En el mes de junio habrá un nuevo congreso. Yo creo que en ese nuevo congreso personas como Luciana Miguel tendrán un gran protagonismo y expondrán lo que piensan los segovianos de UPyD de Segovia y daremos entrada a todos nuestros afiliados para que decidan si queremos o no queremos un pacto con Ciudadanos. Eso sí, y lo dejo muy claro, somos partidos muy diferentes, aunque tenemos bastantes cosas en común. Y en estos momentos de las circunstancias españolas, en este momento en que se ha roto el bipartidismo, todos unos y otros debemos de hacer el ejercicio de dejar a un lado lo que nos desune e intentar potenciar lo que nos une. Luciana estuvo en el comité de dirección del partido y dimitió precisamente por no estar de acuerdo con estas cosas. Aquí en Segovia, creo, bueno creo, es verdad, solo ha habido una baja, así lo ha habido una baja y además lo ha hecho con una gran elegancia y es una persona excelente la que se ha dado de baja, pero se han producido más de ciento y pico altas en estos momentos, esto es una isla dentro del problema de UPyD. Yo tengo que decir que yo no concibo UPyD sin Rosa, o sea, Rosa es todo en UPyD, Rosa debe ser nuestro punto de referencia siempre, Rosa debe ser la presidenta de nuestro partido, debe ser la presidenta de nuestra fundación, pero Rosa debe ser el punto de referencia de todos nosotros, porque el trabajo que ha hecho Rosa quedará en la historia, pero hay momentos en la vida que tienes que dar un paso atrás y Rosa estoy seguro que lo hará con elegancia y lo hará con patrotismo. Todo se inicia en Segovia, la querella de Bankia, la querella de Bankia es cinco meses posterior a la querella de Caja Segovia. Hablar de Luciana Miguel es hablar de un Vega Sicilia y hablar de los otros candidatos es hablar de otros vinos buenos, pero no de ese nivel, ¿no? Por empezar, por Raquel Fernández, yo creo que Raquel Fernández es una muy buena chica, hija de un amigo mío, que del que no es amigo mío, que murió, que pa' descanse, que fue en mi lista en las elecciones municipales cuando yo salí concejal, era el número tres, una magnífica persona. Yo creo que Raquel ha sido educada en los valores, en los valores importantes, y que es una magnífica, muy buena arquitecta, ¿no? El problema no es Raquel, el problema es el número dos, el problema es quien mande su jefe, el problema es Paco Vázquez y lo que representa, y representa lo más casposo del Partido Popular. Representa el Partido Popular de la Caja de Ahorros, representa el Partido Popular de Segovia XXI, representa el Partido Popular de Gürtel, representa el Partido Popular de Jesús Merino, representa el Partido Popular del clientelismo en la diputación, de los puestos de libre designación, de aquellos que sean, de la Segovia Eterna, esa Segovia que no ha cambiado, esa Segovia que sigue repartiendo por familias, con la cosa extraña de que ahora salen nuevos jóvenes de las mismas familias, que son mucho más conservadores y más carcas que sus propios padres y abuelos, eso es lo que el Partido Popular, Raquel es la guinda de un pastel rancio. Creo que lo clara, lo que ha demostrado hasta ahora, es que no ha sabido hacer equipo, y el equipo se le ha roto, y yo lo siento, pero creo que no reúne las condiciones suficientes para liderar un equipo que gestione en la totalidad de lo que debe ser la ciudadana. Yo hablo de cosas serias, o sea, yo hablaré de Ciudadanos, hablaré de Podemos, las cuestiones personalistas, nacidas por cuestiones muy personales, bueno, dejémoslas a un lado, son anécdotas localistas que no van a ningún lado. Quizá yo estoy aquí gracias a Recio, porque hace cinco años tuve un problema muy grave, ingresé con cuatro detención por un derrame de, pues un tema de sangra, me estaba desangrando y fue quien me lo vio, me lo detectó, y rapidísimamente me mandó al quirófano, y bueno, en cierta medida me salvaron entre él y el cirujano me salvaron la vida. Yo se lo agradezco, se lo agradecí públicamente escribiendo un artículo en el adelantado, pero aprovecho esta ocasión para agradecérselo ahora. Pero también tengo que decir, dicho todo esto, tengo que decir que Félix Sánchez Montesinos, el candidato de UPyD, es muchísimo mejor. Yo nunca me voy a afiliar a Ciudadanos, porque yo creo que hay grandes diferencias en UPyD. Siempre he hablado, y lo he dicho siempre, si nosotros no nos vamos a fusionar con Ciudadanos, nosotros nos coerigaríamos en todo caso con Ciudadanos. Y nosotros hemos hecho un gesto, un gesto pero que tiene mucha importancia. El número 25 de la lista de Segovia es el ayudante, el segundo abogado de Andrés Erzog, Jorge Alessandre. Eso no es casual. Y lo hemos hecho porque queremos demostrar y decir a los segovianos que ahí no vamos a cejar, que vamos a estar dando el coñazo, que vamos a estar hasta el final, hasta que estos golfos, que se han llevado entre ocho personas cerca de 40 millones de euros, lo devuelvan. Intentar abrir la bría civil para que respondan incluso con su patrimonio, y vamos a hacer una cosa muy importante, y ahí vamos a ver cómo se retrata a Ciudadanos si entra en el ayuntamiento. Cuando estemos en el ayuntamiento vamos a pedir, independientemente de que nosotros sigamos personados, que el ayuntamiento se persone y la diputación como lo hemos pedido muchas veces. Y esa será una condición sine qua non para apoyar cualquier alcalde. Es el reparto de poder. Para ti el CAT, para mí, la paisanera. Eso, eso se va a acabar. Y se tiene que acabar, y para eso ha nacido UPyD. Mire, pues seguramente, si no hubiéramos, no tenemos un duro para la campaña electoral, pero ni una sola presenta. O sea, no tenemos un duro. Si seguramente no hubiéramos invertido el dinero que hemos invertido en Segovia en denunciar la caja, en estar presente, y en las finanzas que hemos tenido que poner, seríamos ricos. No lo somos. Llevamos gastados 21.000 euros en el tema de caja Segovia sin contar abogados, procuradores, o sea, mucho dinero. Hombre, algo ha tenido que ver. Vamos a ver, Rodrigo Rato parece ser que lo que hace es un alzamiento de bienes para ocultar su patrimonio para que no sea embargado por sus responsabilidades en el caso Bankia. Ahí es todo UPyD. UPyD es quien pidió la fianza de los 2.000 millones de 800 millones de euros. Y el miedo a esos 800 millones le ha hecho hacer esta barbaridad de hacer un alzamiento de bienes.